Aquí está para ustedes el León de la Salsa, el sonrero del mundo, Oscar de León. Para la historia. Sé que tú lo quieres, que yo a ti te quiero, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá, lo único que yo quiero, no me da sufrir más. Es especialmente para el mundo. Adiós a los latinos. Por tomar comportamiento, me vas a repetir, nunca no tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta, que si te engañan, rojo. Sufrirás con Dios. Y después vendrás a mí, pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda más de mí. Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta, que si te engañan, rojo. Puedan. Ojalá. ¡Venga para allá! Te lo juro que sí. Puedan. Venga para allá. Traicionera, cobarde Meninquerosa, pero como te quiere Llorará, 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 llorará Como los juquillos, oye tú llorarás Nadie te comprenderá Todos los barros que hiciste Pa' que mi gana apagará Llorará, 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 llorará Tú me hiciste sufrir Y ahora que ríe soy yo Pero que no, que así que a mí Ahora yo voy a vivir Llorará, viviré como los juquillos Y es que hasta la fe que me voy Y es que hasta la vida Y es que hasta la vida No, 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 no ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.